muy buenas noches a todos con ustedes su servidora nancy al faro desde atlanta georgia con whip of wisdom ministries y hoy les traigo un mensaje que se llama entre temporadas entre temporadas y como ustedes saben mi hija practica el arco y la flecha y acabamos de regresar de nebraska de un torneo que tuvimos allí en los que participaron 90 atletas de 22 estados a nivel nacional y durante estos eventos conoces a personas de otros lugares tendemos a conversar con ellos a aprender de otras personas de dónde vienen y una de las mamás con las que hablé ella practicó el arco y flecha cuando era pequeña y ahora ella estaba llevando a su hija que también practicaba el arco y la flecha y ella me decía como sus padres la llevaron a todas partes cuando era ella era pequeña y pero que sus padres hacían el esfuerzo de no apurar la al terminar un evento sus padres eran pacientes con ella para que tuviese el tiempo de fomentar amistades de comerse el helado que se quería comer de compartir con otras personas y me dice que ahora como adulta es que ella ha entendido los muchos sacrificios que su familia hizo para mantenerla en el deporte pero también el enfoque verdad que tenían sus padres para que ella tuviese ese tiempo de fomentar lo que realmente era importante y mis amadas ese testimonio se me gravitó en mi corazón y comencé a reflexionar en cuanto a eso porque yo he visto a padres que apenas terminó un evento se quieren ir y a veces ni esperan verdad por la medalla o el premio de los hijos están constantemente en un apuro y nosotros nos pasa verdad que con el trajín de todos los días estamos tan apurados de llegar al mañana que estamos dejando las oportunidades del hoy y muchas veces verdad nosotros tenemos una meta en mente por ejemplo en el arco y la flecha verdad la meta va a ser participar en ese evento poder ganar poder llegar verdad con altas puntuaciones pero realmente las experiencias mejor vividas no son cuando tú ganas sino en cada paso que tomaste para cumplir esa meta yo tengo aquí en la parte de atrás les puse una foto verdad de una persona subiendo unas escaleras porque la vida muchas veces es así de un paso a la vez y hoy estoy aquí para recordarte algo que el señor compartió conmigo yo lo compartí con ustedes probablemente hace más de un año en uno de mis viajes no sé si recuerdan verdad de un mensaje llamado la vida es una autopista y en ese mensaje verdad el señor me traía la analogía de que todos estamos en esta en esta carretera verdad la vida de la carretera estamos todos yendo hacia un destino y cuando vamos todos en esa autopista vemos que hay varias salidas cada quien va rumbo a su destino pero las paradas son necesarias el tomar un paso para descansar el tomar ese paso para para agarrar fuerzas tomarte el café para seguir adelante son necesarios y quizás hoy tú te encuentras en una parada quizás hoy te encuentras entre temporadas a veces sientes que has recorrido mucho pero aún no has llegado a la meta y eso te puede estar causando frustración puede ser que te sientas cansada de luchar por tu matrimonio o que tus hijos no han llegado a hacer todo lo que tú querías que ellos fueran quizás en tu carrera te sientes que tus sueños han quedado en truncados pero te recuerdo que cada paso que tomes es importante leemos en la palabra del señor en proverbios capítulo 16 versículo 3 dice pon todo lo que hagas en manos del señor y tus planes tendrán éxito mis amados cuando tú entiendes que dios está al cuidado de todos los detalles de tu vida vas a entender que aún la parada que tomaste aún cuando el carro se rompe en medio de una autopista tienes problemas una avería aún esos momentos el señor los tenía planificados aún los momentos donde te sientes frustrado y sientes señor donde estás que no te veo aún en los momentos que a lo mejor estás pasando por un problema físico por enfermedad en tu cuerpo y dices señor yo sé que tú me sanas pero me duele todo y mis amados aún en ese tiempo cuando estás entre temporadas aún en ese tiempo aún en ese pasito que está dando un paso para poder llegar a la cima aún allí el señor está contigo santiago 4 13 al 15 dice presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal lo cual ciudad y nos quedaremos un año haremos negocios allí y ganaremos dinero como saben que será de su vida el día de mañana la vida de ustedes es como la neblina del amanecer aparece un rato y luego se fuma lo que deberían decir es si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello que es lo que estaba tratando aquí de decirnos santiago mira mis amados no hay nada malo en tener planes en la vida de hecho nosotros debemos planificar verdad para el mañana pero lo que no está bien es que porque tengas tu mente en el mañana tú te estés perdiendo de tu hoy porque sabemos que las misericordias de dios son nuevas cada mañana quiere decir que cada día cuando amanece hay cosas que dios ha preparado para ti para que tú vivas quizás tú te estás enfocando cuando tu matrimonio sea perfecto cuando tu carrera te produzca todo este dinero cuando tengas la casa más grande cuando tengas el trabajo adecuado cuando tus hijos se gradúen se casen y se vayan de la casa mis amados estás poniendo tus ojos tan al futuro que no estás viviendo tu presente y estás dejando de hacer lo que debes hacer hoy para poder llegar ese mañana por eso santiago lo pone en perspectiva y dice mira no planifiques tanto sin que dios esté en el medio de estos asuntos no planifiques tanto en decir mañana voy a hacer esto y aquello si dios no está en esa decisión leamos salmos 68 19 dice así dice alaben al señor alaben a dios nuestro salvador pues cada día nos lleva en sus brazos cada día el señor lleva tus cargas mis amados aún cuando estás dando ese pasito aún cuando estás subiendo esa escalera empinada y dices señor pero todavía no llego verdad que tú dices cuántos pasos más me faltan padre padre me faltan las fuerzas siento que desmayo y ahí es cuando el señor te recuerda cada día yo te llevo en mis brazos cada día mis amados el señor no está contigo sólo cuando llegas a la cima el señor está contigo cada día y te lleva cargado a veces el señor mira así como esa imagen que hemos visto de jesús con la ovejita aquí cargada porque el señor nos carga cuando nos faltan las fuerzas yo les he compartido ustedes que en esa imagen del jesús verdad con la ovejita cargada es porque cuando las ovejas se asustan ellas quedan patas arriba del susto y cuando quedan así se paralizan y los gases del cuerpo comienzan a hincharlas hincharlas al punto de que no pueden caminar ni tienen la fuerza y si un si el pastor de ovejas no llega a esa oveja rápido esa oveja muere por eso dice que él deja las 99 para buscar a la oveja que se le perdió y sabes él te trae en sus brazos él te carga porque él conoce tu cansancio él conoce que tus fuerzas se están debilitando pero el señor está allí para cargarte como el buen pastor para que no te debilites para que diga mira mija recobra las fuerzas yo te voy a llevar conmigo pero tú tienes que seguir adelante tú no has llegado aún a tu destino no puedes tirar la toalla medio camino debemos seguir buscando y llegar a la meta que el señor preparó para nosotros en salmos 12 1 al 3 dice él no permitirá que tropieces el que te cuida no se dormirá oh mis amados es que tú tienes que saber al dios que tú sirve al dios que tú sirve no duerme el dios que tú sirve sabe todo lo que tú estás pasando y él te cuida sabes así como tú ves yo no sé decir yo recuerdo cuando yo tuve a mi primer bebé cuando tuve a mi neita en la noche verdad yo me levantaba y yo ponía la mano en su pecho para ver que estaba respirando yo quería asegurarme que estaba bien yo velaba su sueño mis amados y así hace nuestro padre celestial con nosotros él vela tu sueño él está en todo momento viendo esperando que tú estés bien que no te falte nada ese saldíos que servimos el dios todo poderoso el dios que murió y resucitó ese es el dios que tú y yo servimos el dios que dividió el mar rojo para que el pueblo caminar en seco el dios que le dio vista al ciego el que hizo andar al cojo ese es el dios que tú y yo servimos el dios que dijo hágase la luz y hubo un orden completo en esta tierra y se separó la luz de las tinieblas mis amados ese es el dios que nos cuida puede pasarte algo en las manos de dios puede estar pasando algo en tu vida hoy que dios diga uy se me chispó tío yo no sabía que nancy al faro le estaba pasando eso hoy no él no duerme mi papá dios sabe todo lo que ocurre en mi vida y lo que ocurre en tu vida él no está ajeno a tu dolor él no está ajeno a tu necesidad él tiene sus oídos dispuestos y prestos para escucharte mis amados en salmo 35 dice pues su ira dura solo un instante pero su favor de hecho no salmo 16 5 perdón dice señor solo tú eres mi herencia mi copa de bendición tú proteges todo lo que me pertenece mis amados y que te pertenece tu familia tus hijos tus cosas tu vida y él dice todo señor tú lo proteges él tiene cuidado de ti así como hizo con jo que puso un cerco de ángeles alrededor de jo para que jo su vida no fuera tocada dios le puso un alto a satanás y le dijo puedes tocarlo pero no toques su vida dios ha puesto en ti un cerco van a haber situaciones van a haber problemas van a haber percances pero en todos ellos dios tiene su ojo puesto en ti él no se ha olvidado de ti cada prueba que tú pases tiene su propósito es un paso un eslabón que te lleva más cerca a tu destino final son situaciones procesos por lo que debas pasar para poder llegar a tu bendición para que puedas estar preparado para recibir todo aquello que dios tiene para ti salmos 121 2 121 del 1 al 2 no mentira uno más salmos salmos 35 dice pues su ira dura sólo un instante pero su favor perdura toda una vida el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría estoy aquí para recordarte mis amados quizás tú estás en una temporada donde has llorado una temporada donde sientes señor tu ira me ha alcanzado pero yo te digo mis amados que aunque hayas llorado por la mañana llega la alegría tu lloro tiene una fecha de expiración viene la mañana y la misericordia de dios son nuevas cada mañana viene el gozo la alegría de dios viene para ti no te desanimes no te desanimes que lo que has estado viviendo ha sido necesario para que busques a dios para que te acerques a él para que madures para que aprendas cosas que te van a servir después quizás ahora no las puedes entender pero dios tiene un propósito perfecto para ti y para mí nada es en vano salmos 121 1 al 2 dice levantó la vista hacia las montañas dice viene de allí me ayudan mi ayuda viene del señor quien hizo el cielo y la tierra y es una declaración que hace el salmista porque alguno de nosotros dice levantó mi vista a la nevera y veo que está pelar no veo la ayuda y levantó mi vista y el carro mira lo tengo que de broma que me anda pero es que estás buscando en el en el lugar incorrecto tu socorro no viene de aquí desde lo físico tu socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra el que es capaz de proveer para que tu nevera esté llena el que es capaz de proveer para que tu carrito ande cuantos testimonios no he oído yo de carros que estaban fundidos y el señor los ha hecho andar mis amados ese es el dios que servimos a un dios que él viene y que él viene a tu rescate él es tu producto auxilio cree le a dios en esta hora cree le a dios que él está contigo entre temporadas así como está contigo cuando caes y cuando estás en la cima dios siempre está contigo mi amado génesis 8 22 dice así mientras la tierra permanezca habrá cultivos y cosechas frío y calor verano el verano se me fue espérate un segundito mis amados ya los alcanzó esclesiastes vamos a hablar de temporadas porque acuérdate que el mensaje se llama entre temporadas esclesiastes 3 1 nos dice hay todo a su debido tiempo hay una temporada para todo un tiempo para cada actividad bajo el cielo así que mis amados tú hoy estás en una temporada tú hoy estás en un tiempo el tiempo es delimitado tiene un principio y tiene un fin tú no vas a estar bajo el chaparrón de agua toda la vida y sabes que la tierra nos muestra que hay temporadas las temporadas por eso es la palabra verdad por sólo un tiempo sé que te digo que si tú hoy te sientes que estás bajo una nube negra te digo que el sol va a salir si hoy te sientes que es que pareciera que no ha dejado de tronar en tu casa tienes si él tienes buenos rayos y centellas estás como el huracán beryl que está pasando verdad donde por donde pasa pareciera haber dejado destrucción total pero sabes que el sol volverá a salir el mar volverá a entrar a su cauce todo volverá otra vez a la normalidad que habrá situaciones y problemas que deben ser casas reconstruidas que va a traer cierta cantidad de cosas sí pero lo vas a superar lo vas a superar vemos en génesis 8 22 y aquí la biblia también nos muestra de temporadas mientras la tierra permanezca habrá cultivos y cosechas frío y calor verano e invierno día y noche que son esos temporadas hay temporadas donde vas a tener que cultivar y hay temporadas donde vas a estar cosechando hay temporadas que son frías hay temporadas que son muy calientes hay temporadas que el sol está radiante y temporadas donde llega la medianoche mis amados estás entre temporadas no te desanimes así que mis amados quiero dejarlos a todos con algunos puntos de reflexión que el señor puso en mi corazón para poder llegar al destino final hay paradas hay descansos averías percances y quizás hoy tú no has llegado a tu destino final pero lo que has recorrido hoy te trae más cerca de a dónde vas si lo que estás viviendo hoy no te agrada cambia las decisiones que tomes hoy van a afectar tu mañana cambia tú hoy y mañana verás otros resultados dios ha trazado un camino y a nosotros nos toca caminarlo no trates de caminar ese camino sin dios porque se te hará el camino aún más largo tú eres responsable de las decisiones que tú tomas y la vida que eliges vivir todo destino trae sus afanes unos de una manera otros de otras pero todos pasamos por un desierto aprende que el desierto es cuando aprendes a depender de dios los desiertos son necesarios las pérdidas son necesarias ningún campeón se hace campeón sin perder primero decía adriana antes de empezar la clase verdad que hay que saber perder y hay que saber ganar y ser campeón es saber hacer las dos cosas a veces pierdes a veces ganas pero en las dos debes darle la gloria a dios si lo intentaste y fracasaste inténtalo otra vez te recuerdo que tomás alba edison necesitó 14 meses de investigación una inversión de 40 mil dólares y más de 1.200 experimentos antes de presentar el 21 de octubre de 1879 la bombilla eléctrica que hoy tú y yo usamos todos los días mis amados no hay lugar al fracaso vuélvete a levantar inténtalo otra vez porque simplemente estás entre temporadas y dios tiene grandes cosas para ti no le pongas un punto y aparte aquello que dios ha puesto un punto y seguido el señor no ha terminado tu historia él la escribió pero ahora a ti te toca recorrerla mis amados tú decides la vida que debes vivir y cómo reaccionas ante las averías de la vida antes las paradas te vas a tomar el café en calma o vas a estar todo el tiempo apurado todo el tiempo con mala cara porque simplemente tú no querías parar en ese lugar las paradas son necesarias así que dios te bendiga y dios te guarde te invito a que te hagas te suscribas a nuestro canal de youtube él no consigues bajo whip of wisdom 30 minutes with god tenemos todos los mensajes en inglés y en español y si no nos consigues por ahí consiganos en facebook y en instagram bajo whip of wisdom busca nos danos el like comparte con otras personas porque es que queremos que este mensaje llegue a todos los rincones de la tierra si a ti te este mensaje te ha edificado ayuda a edificar a otros con este mensaje que viene de parte de dios dios te bendiga dios te guarde y nos vemos la semana que viene gracias por estar con nosotros bendiciones